Y este es el destino original de Agua Verón Voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me confuerde mi pena Un buen amor que me ame Que me confuerde mi pena Voy a buscarme un amor Un buen amor que comprenda Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me ame y que me quiera Que no sea un falco amor Que me lleve a las estrellas Que no sea un loco amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Por eso voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Que me estoy buscando mi amor Agua Bella, solo hay una Señora Manuela Cabana de Urbina Voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me consuelve mi pena Un buen amor que me ame Que me consuelve mi pena Voy a buscarme un amor Un buen amor que comprenda Que me regale una rosa Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me regale una rosa Que me diga cosas bellas Que me ame y que me quiera Que no sea un falco amor Que me llena de amor Que me llena de estrellas Que no sea un falco amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un pecho amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un pecho amor Por eso voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Que me llena ¡Aguada, bella! ¡Bella! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Ami los gritos y Elvis! ¡Gracias, Rufillo! ¡Hasta la próxima! ¡Chau!